¿Qué tal mi gente? Siguen hablando de esa operación del Crohn en distintos medios digitales, tanto españoles como del Reino Unido, y vamos a ver exactamente, porque me estáis preguntando en la cajita de comentarios, bueno, no es para tanto, otro me está diciendo sí, sí, te tiene tirado en la cama, bueno, solamente tenéis que ver e informaros un poco o tener a alguien cercano. Eso no significa que el hecho de que alguien tenga la enfermedad del Crohn no lo pueda sobrellevar, hay personas que lo sobrellevan muy bien, primero porque se puede llevar un tratamiento, es verdad que no tiene cura, y realmente pues se pasa bastante mal, pero eso no significa que se pueda sobrellevar, hay personas que incluso con el tratamiento lo llevan muy mal, cada cuerpo es un mundo, ya sabéis cómo funciona esto, y evidentemente pues todo esto tiene sus problemas. Bueno, vamos a ver exactamente un experto que nos va a aclarar cómo se lleva el tratamiento, cuáles son los síntomas, las causas, y creo que va a ser... He encontrado un vídeo, digamos, bastante específico en el cual pues no hay imágenes desagradables, que era lo que yo os decía, ¿no? Así que bueno, creo que en este vídeo no vamos a enterar de todo, así que mi gente, seguidme, comenzamos. Bueno, espero que estéis pasando un estupendo feliz fin de semana, feliz domingo, mañana espero que empecéis bien la semana, siempre os da coraje que os diga esto los domingos, pero es que os tengo que recordar que mañana es lunes, pero bueno, mi gente, distintos medios digitales, pues están hablando de las muchas especulaciones que podría tener en este caso Kate Middleton y lo que podría sufrir, que si es una bulimia nerviosa, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Como sabéis, el hecho de que esté muy delgada, ahora vamos a entender viendo este vídeo por qué quizás siempre esté tan delgada, y no lo digo yo, lo dijo Angela Levin, una experta en Casa Real Británica, lo puse hace ya, no sé si como un mes, un mes y pico, que bueno, decía que básicamente estaba muy delgada, porque tenía ciertos problemas, y seguramente pues sea por esta enfermedad intestinal llamada enfermedad del Crohn, así que mi gente, vamos con este experto a ver qué es lo que dice, y así nos enteramos un poquito de cómo va la película, ¿no? Una enfermedad inflamatoria del intestino que afecta a uno de cada cien personas en los Estados Unidos. Fijar hasta qué punto lo tienen más personas de lo que yo pensaba, una de cada cien personas, un 1% de Estados Unidos tienen la enfermedad del Crohn, ¡ojito! Puede producir diversos síntomas, pero típicamente causa diarrea, dolor abdominal y retorcijones, y bajar de peso sin proponérselo. Y bajar de peso sin proponérselo. Fijaros que están hablando de diarrea, pues son diarreas constantes, y es que tengo familiares así, y son diarreas constantes sin ningún tipo de motivo, de sentido, que no es porque hayan comido mal, ni nada por el estilo, y es algo que te tiene incapacitado. O sea, es que a no ser que lo sobrelleves bien y con el tratamiento y más o menos bien, realmente te dejas incapacitado. O sea, te tiras la cama, que no hay cura, no hay una pastillita que te tomes en ese momento, y para sentirte mejor. O sea, si te pillas en un brote, y la palabra brote está bien usado, lo siento mucho, pero es lo que hay. Soy el doctor César Rodel Padilla, y en este video le contaré un poco sobre... Bueno, se llama el canal, ¿vale? Stanford Center for Heals Education, si queréis seguirlo. ...sobre la enfermedad de Crohn. ¿A quién afecta? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es el tratamiento usual? ¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una enfermedad que causa inflamación en el tracto gastrointestinal. La parte del cuerpo por donde viaja la comida se absorbe y se desecha. Es una de las enfermedades que forman el conjunto de las enfermedades inflamatorias intestinales o IBD, por sus siglas en inglés. Fijaros, ¿no? El intestino, pues, se inflama y eso hace que tu digestión, pues, no se haga bien, te hace sentir mal, diarrea constante, evidentemente deshidratación, pérdida de peso... Llega un punto que las personas que tienen el Crohn dicen, bueno, es que me da miedo comer. Literal, ¿eh? Me da miedo comer. Es que sé que me va a sentar mal. Pero cualquier cosa, ya sea un puchero, ya sea una comida sana, legumbre, pasta, arroces... Que no estamos hablando de, es que te has comido un dulce. No, no, no. Por descontado con los dulces le van a sentar mal. Pero cualquier comida puede sentar mal. A diferencia de las otras enfermedades inflamatorias intestinales, tal como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal y causar áreas de inflamación, como... Cualquier, o sea, el intestino, el intestino, por cualquier parte, digamos que se inflama, no sabemos qué parte es. La colitis ulcerosa, más o menos, sí se sabe, porque es lo que tenéis en azul en la derecha, sí se sabe más o menos cuál sería la parte, pero en este caso estamos hablando de intestino delgado. Algunos médicos han puesto un contacto conmigo para decirme, y me habéis escrito, no sé si esto es así, que el intestino delgado se puede cortar un poco si se sabe más o menos la parte que está inflamada, ¿vale? Cortar y unir y te quitan un trocito, ¿no? No sé si esto es así, no sé si es esto lo que le han hecho a ella. Uf, sería bastante... bastante chungo, ¿no? ...parches al lado de áreas normales que no están afectadas. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Crohn? Las personas afectadas por la enfermedad de Crohn no siempre presentan los mismos síntomas, ya que estos reflejan que parte del tracto gastrointestinal está afectada. Hay personas que tardan años en saber lo que tienen y muchas veces es por descarte de otras enfermedades y llegan a la conclusión de que es una colitis o es un Crohn o es, en fin, cualquier cosa del tracto intestinal, ¿no? ...afectada y que tan grave es la inflamación. O colon irritable también. ...común de enfermedad de Crohn es la iliocolitis que afecta la última parte del intestino delgado o ileón y el colon. Los síntomas más comunes de la iliocolitis son diarrea y un dolor en el abdomen, hipocólico o retorcijón, que puede estar... O sea, no sé si alguna vez habéis tenido cólico. Imaginaros eso, pues, una vez cada varios días o una vez al día, o sea, que te tiran en el sofá o en la cama, vaya. ...realizado en la parte media o interior del abdomen. Por otra parte, cuando la enfermedad afecta el colon, se le llama colitis de Crohn. Los síntomas más comunes de la colitis de Crohn son diarrea, sangrado rectal, dolor de las articulaciones y lesiones en la piel. Fijaros la preocupación de una persona cuando no sabe lo que tiene y ves que defecas sangre, ¿no? Uf, tú dices, esto es grave, ¿no? Sin embargo, ya que la enfermedad de Crohn puede afectar diferentes áreas del intestino, otros síntomas que se pueden presentar son bajar de peso sin proponérselo, fiebre, pérdida del apetito, sentir cansancio o menos energía. Pero el sentir cansancio o menos energía es porque estás deshidratado o deshidratada y pierdes el apetito porque ya incluso psicológicamente tú dices, es que me va a sentar mal, o sea, es que solamente quiero agua y que pase el día y a ver si mañana estoy mejor. Que puede ser causado por la anemia que también se presenta en esta enfermedad. Irritación de los ojos, retraso. En muchas ocasiones te dan ácido, no me acuerdo si era ácido fólico o no sé, para recuperar un poco de fuerza porque es que te deshidrata en todos los sentidos, ya no solo que te falte líquido, sino que te falta energía, ¿no? Caso del crecimiento o del desarrollo cuando la enfermedad afecta a niños. ¿A quiénes afecta la enfermedad de Crohn? Actualmente no se sabe qué causa la enfermedad de Crohn y puede afectar a cualquier persona. Este es el problema, que no se sabe cómo empieza, porque si se supiera se diría. ...causas de esta enfermedad puede ser genética y afecta por igual a los hombres y a las mujeres, y los síntomas se presentan usualmente entre los 20 y 30 años de edad. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn? Primero, su médico lo referirá a un gastroenterólogo, que es un médico especializado en las enfermedades del aparato gastrointestinal, para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. El gastroenterólogo le hará un examen físico y le hará preguntas sobre su salud. Después, pedirá exámenes de sangre para confirmar si hay inflamación y para revisar si hay anemia o si la hemoglobina está baja. En este sentido, si ven que estás bajo de algo, te dan unos aportes de vitamina en relación a lo que te falte. Si es anemia, te dan hierro y ese tipo de cosas, para compensar un poquito y que físicamente no te falte nutriente. Imaginaros, una persona que siempre le falta algún tipo de nutriente, ya no solamente es que estés mal diariamente, sino que te puede llevar al ingreso hospitalario. Además, también se puede pedir una prueba de heces para verificar si hay un... Puede o no, te lo piden siempre. ...sangrado o inflamación en el tracto gastrointestinal. Finalmente, su médico puede recomendar que se realiza una endoscopía o una colonoscopía. Es bastante desagradable. Primero te tienen que hacer un lavado intestinal. Para que os hagáis una idea, agua con jabón mezclado te lo introducen por el ano. Encima te lo tiene que hacer un familiar, no te lo va a pasar un médico, a no ser que lo pagues privadamente. Y bueno, ya luego meterte una cámara que te vaya entrando por todo el intestino. Os podéis imaginar, ¿no? No, estos son procedimientos donde se usa una... Despierto, despierta. ...una cámara para ver el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Crohn? Vamos con el tratamiento. ...una cura para la enfermedad de Crohn... No existe una cura para la enfermedad de Crohn, ¿vale? Para los comentarios que se ha dicho, ¡Ay, que no tiene cura! ¿Pero qué estás hablando? No tiene cura. Por ahora no tiene cura. Hay varios tratamientos disponibles que le permiten a los pacientes tener calidad de vida y prevenir complicaciones. La meta de los tratamientos, que va desde el uso de medicamentos hasta la cirugía, es controlar los síntomas relacionados a la inflamación y la hinchazón, la diarrea y el dolor abdominal. Medicamentos. Existen una gran variedad de medicamentos usados para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Gracias al avance de la medicina, contamos con medicamentos nuevos y efectivos, llamados tratamientos biológicos. Estos medicamentos se administran típicamente como infusiones intravenosas o inyecciones subcutáneas cada dos a ocho semanas, dependiendo del paciente y de la gravedad de los síntomas. Evidentemente estamos hablando de que cada uno tiene que ir a su médico de cabecera, digamos al especialista, en este caso gastroenterólogo, como ha dicho antes este señor, y evidentemente pues dependiendo de cada, tendrás un, no sé si lo ha dicho, por inyecciones cada dos o ocho semanas, bueno, solo este señor parece ser que es de Estados Unidos o de Estados Unidos o de por ahí, porque habla mucho de Estados Unidos, a lo mejor aquí en Europa o en España se está haciendo de otra manera, por pastillas, no lo sé. Otros medicamentos usados son la aspirina, los corticoides y los medicamentos de venta sin receta. ¿Veis lo que os digo? Es que hay muchos tipos de tratamiento. Como el Tylenol. Hasta la aspirina. Es muy importante seguir las indicaciones de su médico, incluso si ya no presenta síntomas o se... Como sabéis, la aspirina, pues bueno, diluye la sangre y facilita un poco más el riego sanguíneo. Si la gente mejor su médico le puede recetar medicamentos que le permitirán vivir sin síntomas. Cirugía. Esto sería lo que se estaría hablando, de que habría tenido... O sea, la cirugía de la operación abdominal sería por hecho, ¿no? ...pueden ser efectivos para el control de la enfermedad. Casi el 85% de las personas con esta enfermedad pueden necesitar una cirugía. Wow. Esta cirugía no es una cura, sino que se realiza como último recurso en el caso de tener complicaciones que no responden al tratamiento médico. Es decir, las personas que ni siquiera con el tratamiento, que ya os lo he dicho, es que hay personas que están en tratamiento y no lo llevan bien. Hay otras personas que sí, que están normales como nosotros, los que nos estáis viendo normalmente. Y que es como si no tuvieran nada, pero es porque no tiene un alto grado de la enfermedad del Crohn, digamos. No le ha pegado muy fuerte. Cada cuerpo es un mundo, como él mismo ha dicho. Cada uno tiene sus síntomas, como él bien ha dicho. En resumen, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Los síntomas varían entre pacientes ya que reflejan el área que está afectada. Los medicamentos nuevos pueden ayudar a reducir los síntomas, pero deben ser tomados tal como lo indica su médico y continuar tomando los medicamentos, incluso si ha notado una mejoría, para mantener los síntomas bajo control. En algunas situaciones... Bueno, eso que ha dicho es lo normal en general, ¿no? O sea, que no porque mejore, si te han dado un tratamiento tienes que llevarlo a cabo y tú no puedes ni automedicarte ni cortar la medicación, incluso aunque te sientas bien. Igual que me ha pasado a mí con lo de las placas, ¿no? Una semana de antibióticos y una semana de antibióticos. Bueno, pues esta sería toda la información. Si queréis más información, ya os he dicho cómo se llama el canal al principio del vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que lo que tiene Kate Middleton, la operación de cirugía abdominal, ha sido por el Crohn, como se está especulando en algunos medios digitales? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.